¡Suscríbete al canal! 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 Mami, que te lleves. Mami, que te lleves. Mami, llévate nomás. Loco, loco, no te quiero, no te quiero, no te quiero de un mal golpe. Ay, tú te voy a dar con el corneta, muévalo por ahí, viejo. Mami, tú sabes por qué yo le tengo otro para por el arbolito, oye. Se me va a caer el arbolito. Vámonos, viejo, vámonos. Que bello, yo estoy guapo. Lindo, pa. Mami. Ponte ahí, ponte ahí, a ver cuál es más lindo. Porque yo sí estoy... Qué maldita belleza soy yo. Pregúntalo, mami, para que tú veas. O sea, cuál es más lindo, ponte ahí. Sube la cara para allá, vieja, para allá. Pregúntalo, mami. Loco, permiso, loco, permiso. Yo soy la belleza. Chaco es más bello de yo, Andy. Mami. Pero el que ya lo dice Andy, güey. ¿Quién? Mami, lo mato, dime, 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 dime lo mato. ¿Qué hace? Sí, sí. Quién es más lindo, chaco? Yo, vengo. Quién es más lloro de esto. Ya, no conchechas, ya. Te conozco, paradito. Mami, no me da... Viejo, quítate de ahí. vamos mami va a dañar y directo mami viejo despégate el algodito mío no no ya no vamos a reaccionar bien ya ya yo sumo que no está bien y llegan a yo pedir no voy a ganar yo pedir todo el matón de aquí de la casa mami 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 ¡Aquí te voy por el mejor! ¡Todo lo que te queda! ¡Más que te queda! ¡Wa, a tu hora! ¡A tu hora, puan no! ¡A tu hora, puan no! ¡Todo mal la. ¡A mi... ! ¡Todo'lla, ¿qué es todo! ¡Bien vigilad! ¿Quieres? Ya, ya, venga, ahí vamos Mami, sacalo de la casa Viejo, te voy a botar la ropa Llévatele bien, te voy a botar la ropa y te voy a botar yo Oye, mi guapón, porque la gente se ve, ya Ya, 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 ya Mami, sacalo, no lo da Oye, el guapón es que bota la ropa en la casa y no en la casa Vámonos, aquí ya trabaja El dueño de la casa Echa para allá, bien, un cha para allá, bien, un cha para allá Yo te lo dije ya, echa para allá Siéntate No te quita todo, no te quita todo No te quita todo Que me quita un rayo ahora mismo, que ese no se sienta ahí Yo no me voy a sentar ahí, mi maldito Si te entiendo Te meto a 103 Uye, mírame Le meto un galletón que va a botar el tiempo, siéntate Aquí se te va a meter un galletón Aquí se te va a meter un galletón Aquí se te va a meter aquí Ey, mami,� aquí No ves tú, no ves tú No ves tú Siра, mucha extra, man Devneращalo con el galletón Devan清parlo con el galletón Devan c hoc Devan清parlo van Espyna... tu estás muy agitado o hay para abajo? Muy agitado qué es... Es barata, el galleto puedo trabajar Quiereijo mira around Mira lo que se siente mirame Vchem Please take a el poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con Tanjiro! ¡Cuidado con Tanjiro! ¡Cuidado con Tanjiro! ¿Tú sabes cuánto es esto? Dime que le despegue la cabeza Dime que le despegue la cabeza Mami, si le haces algo al muñejo... ¡Dame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sácalo de la habitación! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dame! ¡ przez estátítulo de comentarios ¡V idioma! ¡Mitados! ¡Suscríbete! ¡Padre! ¡Padre! ¡Suscríbete! ¡Padre! ¡D Déjame! no se puede calentar este tipo se esta muriendo oye, oye, oye oye pues ya pero el no se puede calentar voy a meter tu play no quiero pelear contigo oye ya, ey mira llévaselo para los matados ya este ya yo les digo pasarte de la habitacion mía normal es tuya vámonos que te esta pasando cuando te tengo para salir tienes 5 para salir de la habitacion mía vuelve a hablar que te voy a un importazo tu crees que no te entiendes para que lo puedas como tu quieras porque tu eres como tu pelea ya el truco mamá me saca de tu playa muchacho y desearlo vamos mami ya si no la vecina es decidido que es tuya wey salte de la habitacion mía ya me salgo para no ponerte lo para llevar escuchame y sigo hablando tu diciembre y tus reyes te lo voy a poner para que tengas y 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